hola 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 amigos que tal un gusto saludarles muy pero muy muy buenos días tardes noches madrugadas y a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo como siempre mira nada más donde estamos llegando a ver a ver adivinen dónde estoy adivinen dónde ando esta ciudad que me gusta tanto y hoy 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 en especial hoy en especial mucho más mucho más lo predije no soy adivino no simplemente yo sé que cotija ya ya les dije bueno a ver cuántos latina que esta ciudad tenía todo 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 para ser pueblo mágico que estaba muy linda que me encantaba y bueno desde luego que agradecía a todos nuestros clientes de cotija por siempre esa preferencia a todas nuestras quinceañeras híjole pues bueno gracias 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 hoy hoy está de manteles largos y ya llegamos ya estamos aquí vamos a mostrarte un poquito de la ciudad vamos a buscar lugar vamos ir al centro este pues bueno que te puedo contar que te puedo contar se come riquísimo hay unas tostadas riquísimas los restaurantes riquísimos y bueno ya es todo está dispuesto para para hoy hoy sea un gran día mira las calles estas callecitas hay chiquitas angostitas o qué bonito qué bonito qué bonito es lo bonito y bueno llegamos ya vamos a buscar lugar vamos a entrar si tú quieres entrar rápido pues bueno hoy hoy pues bueno el centro está cerrado obviamente el centro está cerrado pero vamos a buscar lugar por acá no no tardamos nada en encontrar lugar sirve que te doy un tour sirve que te doy un tour un tour mundial un tour mundial en la capital del queso solamente debo decirte que aquí se prepara un queso de manera ancestral imagínate nada más no es cualquier cosa no un queso de manera ancestral y bueno no todo es pueblo así chiquito haya modernidad claro claro que hay un poquito de modernidad por acá estos fraccionamientos más grandes también hay baches y claro también hay baches también hay calles que les hace falta arreglo claro claro es no un pueblo mágico no se hace porque no tenga baches o si tenga baches yo sé que hay muchos mucho hey cómo es posible y bueno en fin saludos a todos los que no quieren saludos a todos los que quieren hoy simplemente pues bueno mira ya está también hay casas muy bonitas hay casas muy bonitas hay casas muy bonitas me gusta mucho si hay casas modernas y hay esas casonas viejas hay que como me recuerda mi niñez me siento como jaimito el cartero fiat siempre que vengo a este este lugar lo voy a recomendar hoy venimos de manera especial a documentar lo que va a pasar aquí históricamente el día de hoy 11 a ver déjame nomás ubicarme para arriba para abajo me metí una cuadra más arriba deja agarro el gps porque luego me pierdo ya no me pierdo tanto pero de vez en cuando si me pierdo hay carlos no viste los indios si no veo las flechas menos los indios así que ya ya está ya los ubicamos y agarramos rumbo y ahí está vamos hacia el centro vamos a buscar lugar ya saben en qué ciudad ando a ver y que se va a celebrar hoy hoy pues de manteles largos hoy se va a festejar hay ando en sentido contrario pero bueno todos van para allá entonces está cerrado está abierto a ver déjame ver si está cerrado está abierto no si está abierto nomás que pues venimos de fuera y pues si todos van para allá pues vamos para allá no pero creo que ando perdido creo que es otras dos cuadras más para arriba pero bueno a ver es que todo está cerrado todo está cerrado pero bueno pues vamos a darle por aquí vamos a tratar de llegar más al centro por aquí si es una cuadra más arriba era pero bueno ahorita subimos así que ya no los vean los comentarios ya saben dónde ando o no saben dónde ando ya saben qué va a pasar aquí hoy no saben qué va a pasar aquí hoy bueno en fin yo creo que ya otra cuadrita más y nos vamos buscando estacionamiento porque hoy va a estar complicado el tráfico pero por acá nos estacionamos ahorita ahí vamos ahí vamos ahí vamos llegando a pénjamo hay estas casonas viejas mira tanta historia tanto que tienen que decirnos y bueno llegamos llegamos saludos a todos mis amigos ya le están atinando ahí en los comentarios dónde andamos dónde andamos dónde andamos dónde andamos dónde andamos las clausuras las aperturas ay 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 ahí está carlos dónde vais a pegar una moto porque te cajeas nos la cobran los amigos acá como nuevas mira qué bonito mural están haciendo ay ahora sí así es que me metí más cortito ya me ubiqué otras dos cuadritas a ver se podrá por aquí si el amigo puede y el otro amigo puede pues todos podemos verdad conjugamos yo puedo tú puedes él puede nosotros podemos y mira nada más que tal chulada de pueblito de ciudad de ciudad bueno ciudad pueblo rancho como quieras decirle yo no tengo ningún inconveniente en que le digas como tú quieras simplemente esta ciudad me encanta ya estamos por aquí déjame dicho dónde es y déjame encontrar lugar 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 que por no que por a ver hay lo que ya es un montón de motos estamos por acá bueno hay hay este desde luego que haber cerrado las calles pues genera esa parte del conflicto ya los estoy escuchando a los contingentes todo está cerrado no es posible pero bueno déjame ver si tengo aquí A ver si quepo Viene, viene Viene, viene, viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Y creo que me metí mal Ahí voy Uy, apenas Uy, Carlos Flores Sí, sí, la armamos, sí, la armamos Sí, la armamos, sí, la armamos Ahí está Gracias Ahí, 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 ahí Ahí está Y bueno, ahí dice uno y uno Vamos a estacionarnos un poquito más Ahí está, ahora para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Ahí está Ya la armamos Ya nos estacionamos Ya nos estacionamos Y sin pegarle a ninguno, para que no digan que Ay, les pegase las defensas de los carros No, a ninguno le pegamos Ahí está, separadito Deja que se enfríe poquito Quito el cinturón El gas Ya saben donde andamos Ya saben donde andamos Si saben, no saben Pues bueno, en fin, hay que cerrarle bien por si llueve Esperemos que no llueva hoy Y llegamos, llegamos, llegamos Así que, quédate con nosotros Vamos a llevarte en el siguiente video En un lugar que no te puedes perder En tu visita a esta bella ciudad Vamos a desayunar Así que, para que vayas agendando Y vayas viendo Dónde comer Que hacer Que se hace en este pueblo Saludos a todos Regresamos Hoy Transmisión especial desde Cotija Saludos a todos mis amigos de Cotija Chingado Eso Repórtense Repórtense Quiero verlos compartiendo Venga Que no sea nada más Carlos Flores Quiero verlos a todos A todos mis amigos de Cotija Quiero verlos ahí reaccionando Eso Si Tostadas A huevo que si Vamos a las tostadas Para que las veas Vamos a desayunar Eso no te lo puedes perder Aquí de desayuno Así que compártelo 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 Y Quiero 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 verlos reaccionando A mis amigos de Cotija Y vámonos a saludar Ahí en la plaza Ahí los veo En un ratito más Vamos para allá Vámonos Carlos Flores Ya llegamos a Cotija